me encuentro con doña bárbara rodríguez ramos rodríguez ramos cuando nació doña bárbara yo tengo 83 84 de santa bárbara 4 de diciembre bueno por eso se llama bárbara bárbara ramos rodríguez ramos rodríguez este cuantos hijos 88 con don gerardo rodríguez aguilar si doña bárbara para nosotros es un gran privilegio pues poder platicar con usted y la conocemos aquí en la comunidad como una persona muy servicial creo que nadie le ha la gente si doña bárbara así menciona pero nadie le ha dicho personalmente o no le ha hecho un homenaje porque usted es una señora que estaba al servicio de la comunidad todo el tiempo primero como emprendedora si la conocemos para por trabajar el arte la alfarería verdad todo lo que es barro hace comales por ron hoyas el del café como se llama este el jarro el jarro entonces ella es una emprendedora de hace muchos años por ahí vamos a mostrar los productos y también al servicio de la comunidad también como partera que sí partera cuantos niños hay todos no es de que no es de la cuenta cuántas señoras ha atendido aquí atendido bastante porque dije que desde que empezaba la comunidad esta rosita fue la primera cuando fui a hacer una capacitación rosita la de la hija de julia castellón cuando nació el muchacho una niña la de besi tenía la era de tello en la niña y está la muchacha y pegado vive con esta vida ya combina la de la suegra pues ella es doña bárbara usted ha trabajado en la tierra también he trabajado también que la tierra que actividades ha hecho con el trabajo de la tierra frijolares arroz ahora doña bárbara una pregunta porque cree que las otras mujeres no hacen esa actividad por las ganas que son la mujer también puede si uno puede teniendo buenas las manos puede ahora enfermo no pero si tiene buenas las manos yo todo está sembrado arroz frijoles que admirable déjenme felicitarla y también reconocerla a usted como una persona al servicio de la comunidad lo que usted ha hecho pero había una señora antes que usted verdad adriana 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 y estaba julia castellón pero julia no por la enfermedad que tenía en el pie esa no y doña manuela también murió manuela sí doña simona eran las viejitas que podían atendido a usted recientemente ha atendido a alguna señora si aquí montones hace poco después de que me pasó la enfermedad voy a atender a aquella mayra un maroncito tendría como algún mes como dos meses tenía de verme aliviado de la enfermedad que me dio cuando la fui a atender hace poco ya y doña bárbara y si un niño se es tierno se enferma usted también lo atiende si hay veces que sigo así unas enfermedades si hay enfermedad que es leve yo le doy remedio le doy normalmente lo típico es que se les cae la mollera también yo creo que aquí como cuando vivíamos allí creo que mi mujer trajo los niños en algún momento los trajo aquí una vez los trajo sólo lo escuchaba yo que doña bárbara se está dando la posibilidad de poder platicar con usted y aprovechando este vídeo reconocer en usted de una persona al servicio de la comunidad ha atendido a muchas personas y muchas veces a cambio de nada verdad no yo así se lo levanto porque hay veces que ella así me da no así lleves eso es la satisfacción que usted tiene de servir a la comunidad porque hay veces que uno tiene y veces que no tiene entonces uno hay que hacer también de agradar a dios verdad así también es lo mejor se agrada porque muchos así mensajes nosotros ahora vamos que no se fuera a morir les digo pues mire dios no quiso él sabe por qué no así dios tiene propósito y tiene propósito para uno de nosotros y no dude usted que estuvo en manos de muchas personas bastante se unió en oración ese es el resultado de las buenas horas de las buenas horas que uno hace sí ahora doña bárbara cómo se dio cómo empezó usted con esto del trabajo de la alfalería del bar no mi mamá trabajaba como se llamaba su mamá antonia ramos rodríguez y su papá lucio rodríguez donde vivían ellos en la arada vivía mi papá vivía en la arada y mi mamá vivía en la agua blanca allá de arriba en macholoa usted tiene raíces de arada santa bárbara y de macholoa y en macholoa arriba había una aldeita allí vivía que bien entonces por ya era una tradición sigue una tradición que ellos trabajaban pero de sus hermanos sólo usted aprendió solamente yo usted aprendió yo aprendí bien 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 ella no aquella hacía pero así mal hecho donde se conoció con don gerardo veníamos aquí en mi chana cuando estaba soltera yo yo venía a hacer hoy hace cuando vivió una casita de mi compa león de la que está tumbada ahí vivieron usted allí porque sabe quién era de pedro rodríguez era esa casa allí hacíamos barro allí estaba el baile barro entonces allí no era de mi compa león de la dictamen que acababa un barro era de doña maría y sacábamos barro después de él se la vendió pedro rodríguez a doña maría rodríguez y entonces doña maría bueno ahí estábamos nosotros trabajaba y trabajaba ella nunca lo negó barro como no sabía pero nosotros ya saben de quemábamos las ollas en la casa de el solar que está allí que compró veguita si allí había un horno allí las íbamos a quemar es que ahí bebía la hija de valentina terrell esta chayo pero usted vivía aquí o no no vivía por tiempo venía aquí a pasear y me quedaba trabajando y me iba de vuelta entonces dijo don gerardo ah se enamoró de mí esta muchacha es trabajadora dijo él y aquí me voy a enamorar mire que entonces estaba allí don abel mendoza tenía un montón de muchachos sí y bueno se enamoró uno de ellos de mí ah no pero le gustaba beber mucho no le digo yo bolos no quiero usted lo descalificó porque le gustaba beber semana semana no le dio así bueno no me gusta le digo sí pero pero antes de enamorarse no era solo decir me voy a enamorar tenía que ir a visitar y hablar con el papá tenía que ir a la casa porque era tocando no moro de mi hijo a la casa ya llegó a platicar con mis abuelos porque ya mi papá vivía quiénes eran sus abuelos castos los ramos y faustina ramos rodríguez tenía usted estaba con ellos y con ellos los queríamos porque mi mamá murió joven cuántos años duró el noviazgo estuvimos un año estuvo de novio iba él donde vivían en la agua blanca de arriba macho no hay allá iba don gerardo si allá iba y aquí se esprendía para que él les va a pedir para hacer todo el león mi abuela bueno le decía de ser para un ilegal no se la negamos él le gustaba trabajar el trabajaba la tejera y el barro a usted queda actividad es bastante parecida pero mira que la tejera para hacer teja es diferente yo me ponía a hacer no podía porque es con un catálogo hace la la fie en la tabla sería para sacar y extenderla ya no podía ahora se me llevan al suelo y el galán las alisán y la dejaba vamos a ver doña bárbara se casaron para y donde se casaron ustedes no es el hila allá y para donde se fueron a vivir aquí hemos vivido desde que yo tengo más de 50 años de vivir aquí aquí en esta casa no es el primero hicimos en la casita de jeremías y si esa fue la primera de allí ya estaba barrigona de geraldito cuando lo vine a tener aquí esta casa la casa vivían así en ésta en ésta así se la vendió si por qué no se firmara geraldo le dio ataque y entonces por andar gastando tanto vendió aquella casa y en nueve días y sexta mi copa celestino compró solar aquí no esté solar así antes no agarramos el topa así nomás hacían las casas sólo fue a pedirlo a nuevos el hilal y ya luego las que quieran hacer así era antes verdad así era antes que eran unos guayabales antes nadie compraba nada si no chismoso ahora que le dijera que comprado no pero qué bien porque me dijo el de la ley usted cómo tiene la casa porque aquí me salía muy muy caro muy grande si de un mes salían 1200 entonces le diera de adobe esta casa le digo yo bueno porque es que me sale eso me dice entrega la factor de la casa la escritura yo no tengo escritura le dio y cómo tiene la casa antes así las ponían solo un permiso se acaban en tulipa y hacían la casa entonces ya el con una dice él donde pone el contador es el público y es cierto si puedo llevar para cuántos hijos me dijo 8 8 8 preparó de 5 cada cuánto los tenía cada tres años ya todos todos los ocho que tuvo ahí están los ocho y uno se murió que bien qué bendición si yo nunca fui a un hospital a parir uno aquí los peritos sí a las últimas yo les quemaba el ombligo si cuantos varones 3 nomás 3 heraldito pastor y marco el que usted no está y las cinco muchachas y cinco hembras dos hay en méxico elena marisa alma alma y eugenia y diamantina eugenia y diamantina y donde está hasta en los estados y trabaja y california si ya me imagino que usted ellos siempre están en comunicación si es marco es el único marco sigue un genio también marisa bueno todas las hembras sí que bueno verdad sin marco es el que pasa es el que mandó arreglar esta casa la mandó a esa serie y le dijo que le echaran el cerco y aquel es el que está pendiente ese y me está llamando cada día por medio me llama como están no estoy bien qué bendición los hijos ahorita ahorita nos va a mostrar los productos que usted hace sí sí entonces este es el horno aquí es donde cocina todas las cosas los productos aquí doña bárbara doña bárbara háblenos un poco de cada uno de los utensilios ese es el este es porrón sirve para que para poner agua agua fresca queda fresquita el agua fresquita luego tenemos el comal ya sí más bueno ustedes no sé si han probado tortillas hechas en comal de barro quedan se levantan cuando está calentando y ya se imagina echarle un poquito de frijolito frito también esto es para freír frijoles ahora tenemos este esta es para cocer frijoles para cocinar frijoles esto reemplaza la olla sabrosos los frijoles así como se llama la olla de barro luego tenemos la fridera para freír los frijoles los frijoles así machacaditos que queden quemaditos con huevitos verdad un pedacito de queso y vamos y aquí tenemos el jarro para el jarro yo tengo una anécdota con el jarro mi mamá tenía uno y como siempre pesa aunque no tenga café pero nosotros cuando lo levantábamos pesaba pero cuando lo emblocamos en la taza no tenía nada entonces lo dejábamos caer desde alto cuando le echábamos café a la taza y le echamos café a la taza ahí sí con gran cuidado lo dejábamos en agradecimiento porque tenía café verdad cuantos años me dijo doña bárbara de esta actividad de esto a esto tienes tiempo tengo más de 50 años de estar trabajando nadie más aquí en Nuevo Jalapa no nadie no estaba sin cuota cuando hacíamos esto si de soltero que bueno ya tengo 83 que enorme bendición verdad Dios lo ha protegido aún le vamos a comprar ese jarro usted tiene tiene suelto doña bárbara tal vez sí tengo aquí tengo aquí 500 vamos a ver tratando de incentivar a las personas para que podamos apoyar el emprendimiento de doña bárbara rodríguez ramos yo voy a hacerle la compra de un de un porrón para llevarlo donde mi mamá y que pueda tener agua fresquita agua en las fuentes naturales del sanjón o bien sea de la misión o de las peñitas pero para que pueda tener agüita fresca verdad con este porrón no hay necesidad de tener agua en el refri porque se mantiene fresquita entonces yo ahorita voy a hacerle la compra voy a pagarle el porrón son 200 lempiras me dice doña bárbara agarrarlo acá y yo le voy a cancelar ya ahorita ya llevo mi porrón para entregárselo a mi mamá una excelente experiencia estar conociendo un poco las actividades que que hace doña bárbara ya ella nos explicó un poco que se ha dedicado a las actividades de de labor y parto de la partera aquí en la comunidad una gran actividad una gran labor al servicio de la comunidad por la cual yo como miembro de la aldea le agradezco mucho y deseo que dios la bendiga mucho y también nos ha comentado un poco de su emprendimiento nosotros ya le hemos comprado este porrón y esperamos que todas las personas puedan venir y comprarle estos productos y revivir todas esas tradiciones cambiar ese comal esa plancha que tenemos y poner uno de barro para poder disfrutar de esas tortillas exquisitas en un comal de barro finalmente doña bárbara invite a todas las personas para que vengan aquí así es aquí vienen a tenerla si quiero a todas las quieras y donde quieras vienen ahí vienen a tenerme aquí el traste es cargado ahí doña bárbara mándenme un saludo a todas esas personas de otros países que la van a ver bueno saludos por todo por lo que ha hecho usted y dándole gracias a usted también muchísimas gracias seguramente ellos van a tener un gran placer de poder ver la verdad y este invitando los amigos a que a que vengan hoy tenemos 13 de abril de 2022 es una gran alegría haber compartido aquí con doña bárbara rodríguez ramos desde su casa y presentándola aquí el horno donde ella cocina cada uno de los productos verdad y este es un orgullo de nuestra comunidad de nuevo jalapa por lo tanto un orgullo de nuestro país doña bárbara rodríguez ramos hemos transmitido desde acá para mi canal héctor en la comunidad saludos y muchas bendiciones para todos y para todas gracias